hola amigos de youtube bueno hoy les traigo vamos a enseñarles como modificar la aplicación una aplicación para escuchar música llamada Spoffit entonces vamos a descargar Lucky Parcher en el enlace del video les dejo el link de la aplicación entonces vamos a descargar vamos a Play Store se van a descargar esta Spoffit la instalan normalmente bueno muchachos esta se demora un poco entonces yo voy a cruzar el video y a lo que descargue a lo que descargue pues la instalan normal no la vayan a abrir todavía esperan a que descargue completa ya les digo como la vamos a parchar es muy fácil y muy sencillo entonces bueno amigos aquí ya la descargamos tenemos Spoffit entonces vamos a parcharla con Lucky Parcher vamos a abrir la aplicación Lucky Parcher y esperamos bueno aquí tenemos le damos Spoffit y le damos en abrir menú de parches le damos crear archivo APK modificado y le damos en la reconstruir APK con emulación entonces le vamos a dar ahí tienen que estar estos dos chulitos le vamos a dar reconstruir listo esperamos esto tarda alrededor de 5 minutos entonces hay que tener paciencia muchachos porque al igual nos va a quedar la aplicación Premium entonces es algo muy chévere muy bueno muy bacano porque nos va a quedar como si fuera de paga entonces vale la pena la espera vamos a esperar a que aquí ya la parche vamos a esperar los 5 minutos sin embargo pues yo no lo voy a hacer muy extenso y hay que esperar muchachos hay que ser pacientes entonces esperemos bueno listo muchachos aquí ya nos salió nos tiene que salir así como me salió a mi parche patrón número 1 con éxito parche patrón número 2 con éxito ustedes le van a a ir al archivo este es el archivo lo vamos a instalar entonces le vamos a dar en desinstalar e instalar ¿yo? hay que ser pacientes bueno entonces aquí le vamos a dar quieres desistir la aplicación entonces siguen los pasos le dan a aceptar y de nuevo la modificada ya esta es la modificada entonces bueno muchachos esto tarda también un poquito por ahí unos 2 minutos y medio entonces esperan a que instale y ya vuelvo con ustedes vamos a pausar el video porque es bastante 3 minutos entonces ya me hace muy largo el video bueno aquí ya la tenemos entonces la vamos a abrir ya la tenemos instalada vamos a esperar listo muchachos ustedes se van a registrar pero se van a inventar la cuenta entonces yo voy a inventarme aquí chuchuchuchu y arroba con un correo falso siempre que tenga gmail y hacen el registro normal elejen una contraseña pues la más fácil 21 23 y fecha de nacimiento ponen acá una digamos 1990 90 y le dan aceptar acepto bueno hombre y iniciar sesión muchachos muy fácil y listo muchachos ya la tenemos premium esperamos a que cargue y listo muchachos aquí nos está abriendo y aquí la tenemos sin publicidad sin nada de eso y ahí está muchachos la tenemos premium para que ustedes escuchen música y entonces es muy fácil y eso es todo no se los olvide darle like al video y suscribirte no te cuesta nada al contrario me apoyas y hasta un próximo video muchachos si tienen alguna duda me escriben en los comentarios y hasta el próximo video muchachos bueno pues vamos a a poner una canción aleatoriamente para que pero al igual por razón de copyright no la puedo poner entonces muchachos funciona entonces para que para que ustedes la tengan y la disfruten muchas gracias por apoyarme